Te escribí una carta solo pa' decirte Que ya no es lo mismo desde que te fuiste Los días pasan lento Las horas son siglos si no estoy contigo Desde que no estás Por más que intento no dejo de pensar Que me haces falta y no te dejo de amar No te dejo de amar Un amor a distancia Si quiero verte ahora es por videollamada Hablando de noche y abrazando mi almohada Aquí extrañando los besos que me dabas Que me dabas Un amor a distancia Si quiero verte ahora es por videollamada Hablando de noche y abrazando mi almohada Aquí extrañando los besos que me dabas Que me dabas Nos comunicamos por la red social Con ganas de verte y poderte tocar Sentir el aroma de tu piel sudar Ya no puedo hacerlo y es porque no estás Pero la distancia no es el desamor Yo siempre recuerdo con loca pasión Las noches tocando tu cuerpo Sé que regresarás Y una vez más tendré la dicha de besar tu boca Y estar cerca de ti Sé que se erizará mi piel cada vez que me tocas Mi sonrisa volverá Porque sé que me amas como yo a ti Soy tu felicidad Y tú la mía regresa a mí Si también estás pensándome Tú lo sabes y yo lo sé Dos meses parecen mil años Baby yo te extraño Un amor a distancia Si quiero verte ahora es por videollamada Hablando de noche y abrazando mi almohada Aquí extrañando los besos que me dabas Que me dabas Un amor a distancia Si quiero verte ahora es por videollamada Hablando de noche y abrazando mi almohada Aquí extrañando los besos que me dabas Que me dabas Mmm, 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 mmm Sé que algún día llegará el momento en que estemos otra vez frente a frente